Esta es la zona de la Torre de Gálata en Istambul, Turquía. Vamos a empezar entonces esta caminata en lo alto, la parte más alta probablemente de Istambul, Turquía. Ahí está la Torre Gálata que no se nota tanto pero la vamos a ver mejor. Y les comento que yo me acabo de cambiar de hostal para poder conocer otra zona mejor y qué sé yo, pero me acabo de arrepentir porque me tocaba un hostal. El mismo precio, barato, igual barato, pero en lugar de tener dos camas en un camarote, son tres camas, lo cual indica que cada una tiene menos espacio. Y yo que soy chiquitito, me he jodido. Así es que voy a intentar buscar otro hostal también porque no se puede, pues. Es demasiado para mí chiquito, pero en todo caso vamos a ver porque si la conexión es buena. Ahí está la Torre de Gálata, ¿ves? Qué chévere, que es la que hemos estado viendo desde el otro lado. Miren que bueno, es impresionante los edificios. Estamos en, todas estas son callecitas subidas y bajadas. Y es impresionante cómo han podido construir esta ciudad. Wow, realmente es impresionante. Y por supuesto, como es una ciudad muy visitada por turistas, pese a que estamos en temporada baja, colas y colas de gente para entrar. Así que señores, disculpen ustedes, pero no van a poder ver desde la Torre de Gálata, al menos en este canal. Porque yo no me hago estas colas, pero ni pagao. Yo soy enemigo de las colas. Pero ahí está, muy bien. Vamos a dar una vueltita, vamos a caminar. Acá si no me equivoco ya hay transporte. Esa es como ya una meseta, como es una cosa más plana. Ahí está, Gálata Tower. O mejor dicho, Gálata Culesi. Ahí está, ¿ves? Ah, mira, se ve clarista, clarísimo. Salva a mí ver la preciosa ciudad, que es súper bonita. Eso sí, necesita usted un muy buen físico para caminarla. Es una ciudad no apta para todo tipo de movilidades. Para nada, para nada. Pero bueno, hay onda. Está chévere. No es una ciudad cara. Así es que eso compensa todo lo complicado que es viajar en lugares tan, tan distintos a los que yo he viajado en otras partes. Oye, ahorita es más o menos como que la una y media de la tarde, es hora de almuerzo. Está llenecito de gente. Aquí también hay mucho turista. Acá hay muchas personas, mucho turismo también. Y vamos a empezar a caminar por aquí. Ayer estuvo nublado y hoy día, mira, está súper más bonito. Súper más bonito. Vamos a ver, mira, las mezquitas. Y vamos a pasar un poquito por allá. La arquitectura es súper loca, pero totalmente diferente una a otra. Un poquito a través de las calles, a través de ver las calles, ver la diferente arquitectura, ver cómo hay negocios en los lugares menos creíbles. Te da a entender un poquito cómo es un poquito el... Es como un poquito, un poquito. Es el desorden, ¿no? Hay un tema ahí. Turquía es muy bonito. Es un país bastante, mucho más desarrollado de lo que muchas personas creen. Pero es bastante desordenado. Eso es algo que yo ya me estoy percatando. Más, inclusive, que la vez pasada que yo estuve acá, ¿no? Bastante desordenado. Pero claro, como es tan atractivo, como tiene tanta historia, vale la pena realmente conocerlo, ¿no? Y en los últimos años, pues, hay una estabilidad, no sé si política, pero hay una estabilidad económica que hace de que, digamos, sea visitable, sea seguro, ¿no? Mira qué chévere está acá, tienda de antigüedades. Sí, chévere. Qué loco, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo para venir por acá, a venir aquí desde el hostal que estuve antes, iba a venir caminando, pero como dije, tanta calle, tanta vaina, dije, como la maleta, dije, mejor agarro y me voy en un Uber. El Uber me cobró 4 dólares en cuenta, me pareció baratísimo, pero no me dejó en el hotel. Me dejó mucho antes. ¿Por qué? Porque no sé si al pata no le dio la gana, porque las ciudades son complicadas, porque había mucho tráfico, o porque simplemente nunca los taxistas ya necesitan ese sitio. Me quedaré con la idea, ya creo lo que quiero creer, ¿no? Porque en realidad, este, yo veo que hay mucho tráfico, pues, ¿no? Claro, son ciudades hechas no para autos. Pues, esto estuvo hecho para otro tipo de transporte, son ciudades muy antiguas. Entonces, ahora, mire usted, pues, mire este tráfico que ha provocado, simplemente porque están cargando y descargando mercadería en un restaurante, pues. Entonces, ese es todo, todo un tema. Muy bien, señores, nosotros continuamos. Muy bien, señores, entonces, mire usted, seguimos caminando por este lugar y mire lo que me topo. Con un estacionamiento moderno de autos, que acá debe ser, pues, casi, casi como oro en polvo, ¿no? Porque imagínese, en este lugar que hay estacionamientos modernos, en pleno enjambre de edificios antiguos, es realmente impresionante, ¿no? Acá tiene que venir usted con no solamente buenos zapatos, sino que se puede vengar con alas, ¿ah? Porque en realidad caminar por acá es como que bien jodido. Bien, bien jodido. Yo veo por qué ahora la mayor cantidad de huéspedes que saben o sosales, los veo todo el día metidos de ahí, porque salir es toda una aventura de alta montaña. Muy bien, señores, continuamos. No les dejan pasar los autos, ¿ah? Supongo para poder restringir un poco el tema del tráfico, ¿no? Sospecho, ¿yo? ¿Qué es eso? Miren usted, qué curioso. Muy bien, señores. Ahora, acá hay, pues, de todo, ¿no? Tiendecitas, mierdas, una tienda, tenemos periódicos, ¿no? Hay de todo un poco. Es una zona que hay muchos hostales, muchos de negocios enfocados para turistas, pero también vive mucha gente, también es muy local, ¿no? Es como que, mira, acá hay una peluquería, por ejemplo. Uno se da cuenta de las peluquerías acá, por eso usan muchas toallas y las secan afuera. Y, bueno, después ya ves este cartelito, ¿no? Formenco Fjuer. Y hay otros restaurancitos. ¿Esto qué es comida? Gálatas. Frida House, mira todo. Pero no es mexicano. Eso me parece curioso. Ah, bueno, ese es entonces el primer restaurante de comida mexicana que yo veo. Aunque no veo muy mexicana la comida, pero el nombre al menos lo tiene, ¿no? Gálatas Frida House Restaurant, pero acá no hay ninguna comida mexicana. Mira esto. Pero, bueno, hay algo. Es un restaurante de Frida, pues. La comida que Frida comía. Eso me ha llamado la atención muchísimo, que no haya restaurante de comida mexicana en Turquía. Quizás en la zona antigua, que se vuelve. Balcón. En la zona donde yo he estado, que es la zona más antigua no ha habido. Pero quizás acá. O quizás en una zona más moderna, ¿no? Porque esto pues es una zona de barrios antiquísimos, pero recontraantivos. Yo no puedo hablar porque como todo es subida, me quedo sin aire. Nosotros continuamos. Nos vamos a alucinar. Esto sí ya está, pero así. Ya no lo puedo creer todavía. Mírense lo que está mirando acá. Esto es parte del sistema de transporte público de Istambul. Pero es un transporte que es un túnel. ¡Qué loco esta huevada! Mira, ahí está ese aparato. Es un túnel. Y en realidad todavía estoy así como que... Es un túnel que fue construido en 1871. Por supuesto con otros vagones, otro asunto, ¿no? Que va de Belloglu a Caracol. O sea, mira, ahí está el túnel. Ahí se ve el aparato. Y va a bajar, pues. O sea, ahí es como que, no sé, solamente una distancia. Yo lo voy a tomar en algún momento, por supuesto. Yo recién he llegado hoy día. 150 años, ¿ves? Imagínense. ¡Qué loco! ¡Qué loco! 150 años. Y es un poquito, yo creo, lo estoy viendo más o menos. Es un poquito como los funiculares en Valparaíso, ¿no? Los funiculares en diferentes partes del mundo. Pero esto es adicionalmente un túnel. Alucina. ¡Qué loco! Y es de 1871. Y la gente compra sus tickets muy modernamente ahora. ¿No? Acá está. 1871. El 30 de junio, mire, justo. El 30 de junio es mi cumpleaños. 1871. Empezaron las construcciones. ¡Qué bestia! Ustedes se les puede imaginar en 1871 lo que tiene que haber sido esto. ¡Qué Burj Khalifa! ¡Qué hombre en la luna! ¡Esto era la huevada! ¡Wow! Y acá vamos a ver un poquito cómo es el asunto. Estamos acá y este lo lleva de aquí para acá nada más. Bueno, ¿no? Es un tramo. Y ahí conecta con otros transportes. Y hay otro que seguro que queda por acá cerca. Que vas a la Plaza Taxi. Impresionante realmente. Yo no sabía esto. Yo recién lo conozco. No tenía idea. Vale la pena venir a este lugar. Que yo estaba ahorita como que... ¡Ah! Subidas y bajadas. Que yo detesto. Pero bueno, y acá es el tranvía. ¿No? Impresionante esta ciudad. Hay que conocerla, pero con tranquilidad y con calma. Y no hay que frustrarse por tener que caminar. Subidas y bajadas. Muy bien, señores. Yo creo que esto ha sido una pequeña introducción a esta zona. Yo ahorita estoy llegando a la avenida principal. Si no me equivoco, es Taksim. Que por supuesto vamos a hacer su video especial. Muy bien, señores. Entonces yo ahora sí me despido de este pequeño video. Que le quiero hacer una pequeña introducción de mi nuevo estado. Que estoy alojando. Que no estoy contento. Porque es la verdad. No estoy contento en el lugar donde me he cambiado. Y voy a tratar ahora de ver si me cambio a otro lugar. Pero no sé, porque está barato. No sé si el otro va a ser igual o peor. Muy bien, señores. Como les digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.